Majestuoso, el horondo Bach Maligan llegó por el hueco de la escalera... ...portando un cuenco lleno de espuma... ...sobre el que un espejo y una navaja de afeitar se cruzaban. Un batín amarillo, desatado, se ondulaba delicadamente a su espalda... ...en el aire apacible de la mañana. Elevó el cuenco y entonó, intruivo ad altare dei. Se detuvo, escudriñó la escalera oscura, sinuosa y llamó rudamente. Sube, Kinch, sube, desgraciado jesuita. Yo suelo decir que Ulises es como la vida misma. Vemos a las personas, a unas cuantas, no a todas. Las vemos por fuera y por dentro. Vemos lo que hacen y vemos lo que piensan. Vemos que se engañan a sí mismos y creen que no se engañan... ...o engañan a los demás. Vemos que son buenos y no son malos. Es decir, ese claroscuro de la vida. Yo no conozco ninguna novela donde lo claro, lo confuso, lo diáfano... ...la verdad, la mentira, se confundan de tal manera como en Ulises. En 1922, James Joyce publicaba la que estaría llamada a convertirse... ...en una de las obras clave de la historia de la literatura universal, Ulises. Poco menos de 20 horas del periplo vital de Leopold Blum y Stephen Dédalus... ...en el Dublín de principios del siglo XX. Una premisa en apariencia sencilla, tras la que se conformaba... ...una monumental composición de la condición humana... ...que llevó el lenguaje a extremos hasta entonces desconocidos. De la mano del escritor Antonio Soler, el periodista Francisco Correal... ...y el catedrático emérito de la Universidad de Sevilla... ...Francisco García Tortosa, artífice de la última traducción... ...de la obra al español y uno de los mayores conocedores... ...de Joyce a nivel mundial, hoy en Tesis nos acercaremos... ...a esta obra imprescindible de la literatura con mayúsculas. Ulises no tiene solo un estilo, cada capítulo tiene un estilo. Es decir, para Joyce la forma y el fondo se unen. Si cambia el fondo, o digámoslo de otra manera, si cambia la historia... ...cambia la manera de contar la historia. Mi interpretación es que, para Joyce, todo era uno. Todo estaba en uno. Lo dice en inglés, en el capítulo 9, dice, all in all, todo en todo. Y entonces, como todo está en todo, la lengua está en la historia. En la historia que se cuenta, y la historia que se cuenta, está en la lengua. Evidentemente es un caos ordenado, ¿no? Yo creo que es una de las novelas y de los libros más, iba a decir claro, pero no es claro. Pero más coherente, coherente con el propósito. Una obra muy cerebral, muy cerebral, muy ordenada. Y todo responde a premisas que se ha propuesto Joyce y que aparecen en la novela. John Henry Menton inclinó la cabeza de una sacudida en reconocimiento. Gracias, dijo secamente. Siguieron andando hacia las verjas. El señor Blum, alicaído, se echó atrás unos pasos para no oír de qué hablaban. Martin dictando la ley. Martin sabía enredar a un imbécil como ese sin que él se diera cuenta. Ojos de ostra, ¿qué más da? Lo sentirá después, quizá cuando caiga en la cuenta. Tener entonces ventaja sobre él de ese modo. Gracias, qué grandes estamos esta mañana. La aventura del Ulises es el lenguaje en cómo está contado ese día en la vida de un triste oficinista. Lo que pasa es que ese retrato que hace Joyce de ese oficinista, yo creo que es la gran epopeya del hombre moderno. Y el nombre claramente hace referencia a eso. Si en la antigüedad, el gran viaje, la gran aventura, pues era Odiseo, Ulises, atravesando el Mediterráneo lleno de monstruos y peligros y tal, la gran epopeya del hombre del siglo XX, su aventura, aunque sea menos vistosa, es la que él nos cuenta, la del hombre que tiene que superar sus dificultades pequeñas, miserables a veces, día a día. Notas agrícolas, donaires, chascarrillo semanal de Phil Blake, la página para pequeñines del tío Toby, consultorio de palurdos, estimado señor director, ¿cuál es la mejor cura para la flatulencia? Hay que asegurarse de que no hay falta de ortografía, fiebre de pruebas. Martin Cunningham se olvidó de darnos su adivinancia ortográfica esta mañana. Es divertido avistar el Embaru con Ere, ¿no es así? Hay un verso de, un poema de Jorge Luis Borges, que se titula Invocación a Joyce, que lo define a las mil maravillas. O sea, recuerdo que dice que son, que resalta lo admirablemente mezquino, o sea, lo vulgar convertido en sagrado, lo irrelevante convertido en trascendente. Entonces, claro, eso es una revolución. En ese libro todo pasa en la calle y en un día, en un día que además es como una metáfora de la vida, porque la vida empieza cuando uno amanece y termina porque un día de pronto oscurece, ¿no? Y descubrí un mundo lleno de sensaciones y de donde el ruido tiene su sitio, donde el bostezo es tan importante como una declaración de amor, donde un perro callejero puede tener la misma importancia ontológica que un catedrático de literatura. La vida cotidiana, pero sublimada al máximo, ¿no? La investigación que hizo anteriormente o al mismo tiempo que lo estaba escribiendo, la labor de investigación, repito, que hay en Ulises, que es tremenda, tremenda. Mira, otra frase que me encanta. Dime. Todo es locura, el patriotismo, el pesar por los muertos, la música, el futuro de la raza, ser o no ser. El sueño de la vida se ha terminado, acabalo pacíficamente. Ellos pueden seguir viviendo, mira a los lejos dolidos. Estoy arruinado, unas cuantas pastillas de aconito, las cortinillas corridas, una carta. Luego te tiendes a descansar, respira suavemente. Ya basta, he vivido. Adiós, hasta siempre. Yo no creo que para leer Ulises sea necesario, primero, una cualidad especial, aunque sí sería muy conveniente tener una gran cultura. Esto, sobre todo, sí es importante. Cuanto más cultura se tenga, general. De Irlanda en particular, y de la época, es decir, de principios del siglo XX, pues, tanto mejor. Yo digo, con frecuencia, que para empezar a entender Ulises, uno tiene que leerlo un mínimo de cinco o diez veces. Sí, yo sé que eso es mucho. Pero, por ejemplo, a mí me ocurre, los que asisten a este seminario que estoy impartiendo, se ríen con mucha frecuencia. Para reírse con Ulises, hay que haberlo leído bastantes veces, porque es un libro eminentemente murístico, como la vida misma. Otra de las señas de la vigencia de la obra de Joyce, la encontramos en su dimensión más lúdica. Así, cada 16 de junio se celebra en diferentes partes del mundo el Bloomsday, homenaje al periplo de Leopold Blum, a medio camino entre el festejo y la devoción literaria. Algo parecido a lo que llevó al escritor Antonio Soler y a cuatro colegas de profesión a fundar la Orden del Finneganz allá por el 2008, una especie de comunión de amistad, literatura y risas, con el fondo del Bloomsday, Dublín y Joyce. Para mí el sentido fundamental, el valor fundamental principal de Ulises es, diría, por expresarlo de algún modo, técnico y no psicológico. Técnico en cuanto a estructura, capacidades de innovación, de recreación, en los sistemas para poder contar historias. Y desde luego hay un retrato, no solo de unos personajes, sino de una época también, yo diría casi que de un siglo muy profundo. No solo los personajes masculinos, sino también el retrato de Molly Blum es maravilloso y profundo. El viejo castillo con miles de años, sí, y aquellos guapos moros, todos de blanco y conturbantes, como reyes, invitándote a que te sentaras en sus pequeñas tiendas y ronda con las viejas ventanas de las posadas, dos ojos que miran una celosía oculta para que el amante bese la reja y los ventorrillos medio abiertos por la noche y las castañuelas y la noche que perdimos el barco en Argeciras y el sereno de un sitio para otro, sereno con su farol y oh, aquel abismal torrente, oh, y el mar, el mar carmesí, a veces como fuego y las puestas de sol gloriosas y las higueras en los jardines de la Alameda, sí. Si yo fuera consejero de turismo de la Junta de Andalucía, yo editaba, aunque sea trampa, aunque sea un trampa, editaba la última página de Ulises como folleto turístico, porque es una explosión, una reivindicación de la luz de Andalucía, de la sensualidad del paisaje, de, bueno, aparece incluso, aparece en esa última página, aparece Algeciras, aparece Ronda, aparece Gibraltar, porque Mori Blum era hija de Gibraltareña, entonces está muy presente en el universo del Ulises, en esa neblina de Dublín, pues aparece, se cuela la luz de Andaluza, igual que en el Ognos de Cernuda, está lleno de Sevilla, aunque lo escribió en Glasgow, ciudad a la que definía como vómito de niebla y fastidio. Siempre se están descubriendo cosas en Ulises. Yo después de muchos años, más de 30 años de estar con Ulises, sigo descubriendo aspectos que no había percibido anteriormente. Y se seguirá hablando, ya lo creo, se seguirá hablando, porque son obras que al ser universales siempre hay algo nuevo que decir de ellas. Siempre, según sea nuestra vida, nuestra experiencia, nos dicen una cosa u otra y entonces necesariamente nos pueden servir de guía en un futuro indefinido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.